Música 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 Comparela Música Así, así, así Y gozando Música 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 Me quedo solita, me quedo solita, me quedo acompañada, aprovechando mi vida por alguien que no me merece. Me quedo solita, me quedo acompañada, aprovechando mi vida por alguien que no me merece. Me perdiste, ahora ¿qué vas a hacer? Yo estoy feliz cantando, adelanto corazones, en cambio tú, llorando y sufriendo, me perdiste. Gracias a Dios, soy el único pendiente para volar y volar. Gracias a Dios, soy el único pendiente para volar. Gracias a Dios, soy el único pendiente para volar. Gracias a Dios, soy el único pendiente para volar. Me quedo solita, me quedo acompañada, aprovechando mi vida por alguien que no me merece. Gracias a Dios, soy el único pendiente para volar. Gracias a Dios, soy el único pendiente para volar. ¡Bien, bien, bien! ¡Se va, se va! Se va creciendo con una espuma, eso! Así! ¡Qué bonito! ¡Viva! ¡Viva!